hola amigos como están todos y bueno acá lo que estamos viendo es una unidad condensadora compresor scroll y visual no más mirando antes de conectar el manómetro antes de testear algunas cosas mire el controlador estamos a 24 grados así que hablando con el cliente me hizo que el anoche estaba a temperatura y de un día al otro y llegó a 24 así que a mí me parece que algo tal vez un tema eléctrico porque el compresor está fría digamos a temperatura así tipo ambiente parece que tenía un buen tiempo ha parado mira este caño acá aplastado ahí más o menos que es eso presostato dual succión acá tenemos un presostato dual con un switch manual no sé si saltó por alta si veo que tenemos un forzador que es no que no está andando parece pues eso ahí puede ser por el que también tenemos un ciclador de un presostato que va ciclando de este forzador porque veo un presostato acá está conjunto también con el tubo recibidor así que eso puede eso ahí puede ser para ciclar este forzador así que por eso no está andando así que como ver el estado de este condensador también así que el condensador está limpio venimos pasando aire no lo veo no lo veo en mal estado y bueno acá voy a voy a apretar el presostato para ver qué hace a ver si paró por alta porque estos días estamos a 35 40 días cálidos así que vamos a ver qué hace y nada nada ahí así que puedo hacer puede ser un problema de baja presión o que falló el presostato o algo ahí eléctrico porque esta compresión tiene una llamada de frío no está andando así que vamos a ahora les muestro el controlador para que ven el controlador y el comando y acá tenemos el tablero de nuestro nuestro cámara si ven estamos a 21 grados y a ver acá que dice el corte el set point que es 3 grados ahí y también está encendido para este relay así que el equipo tendría que estar haciendo algo y mirando acá a ver forzador condensador así que parece que todo el comando tenemos un forzador que está bien los evaporadores un condensador un forzador que no están dando afuera que está bien porque no tenemos la contactadora entrando acá pero el compresor es el tema así que el compresor acá no está cerrando la contactadora así que un comando tenemos acá lo que voy a hacer ahora es comprobar mi presostato dual de alta y baja así que es una llave no más con dos pasos el paso de alta y el paso de baja y mientras que yo tengo cero voltios porque ahora mismo el equipo está encendido así que mientras que yo tengo cero voltios entre ambos contactos eso significa que el paso está cerrado vamos al otro lado de alta y mandando la señal y mandando la señal a donde tiene que ir así que vamos a hacer primero a ver que esta acá es la de baja así que si leo cero es porque está cerrado vamos al otro lado de alta a ver si lo hago a ver que esta pero si voy a masa a tierra digamos voy a tierra con el el cobre acá 220 ahí si voy al otro lado del terminal 220 vamos a hacer lo mismo con el otro lado 220 y acá 220 así que el presupuesto está permitiendo que pasa la señal lo otro ahora sería averiguando el solenoide a ver si ese solenoide está abierto que tendría que ser abierto porque si no esto acá estaría cerrado por baja así que pero bueno, no lo comprobé todavía así que me fijo ahí el solenoide ahí lo que hace bueno amigos, eso comprobé que funciona solo sacando la bobina levantando la bobina ahí se escucha a cómo actúa la barba lo hago ahora pero igual cuando está caliente así eso significa que si tiene tensión mayormente esta bobina siempre está medio caliente un poquito así que bien rápido nada más se escucha que la barba está actuando ahí así que eso está bien entonces lo otro sería tengo que averiguar mi contactora a ver si la contactora tiene los 220 o 24 voltios lo que sea llegando a la bobina y acá tenemos un un compresor Daikin nunca vi un compresor Daikin en mi vida yo ni sabía que Daikin hacía compresores eso es ahí nuevo para mí parece como un Panasonic un saño pero bueno Daikin así que bueno voy a averiguar mi contactora a ver si tengo 220 ahí y acá ahora mirando la contactora yo quise poner los puntos acá y si ven acá tenemos unos terminales flojos acá así que ahora mismo tiene alimentación pero yo toqué acá y salió ese cable mirando acá también este cable está totalmente ya fuera de de su lugar casi así que yo voy a hacer esas conexiones primero antes de averiguar así que voy a voy a cortar todo tengo que cortar todo acá me imagino este acá es el general de todo que dice ahí así que tampoco no quiero cortar otras cosas así que bueno me imagino que es solo para la cámara y bueno voy a hacer esas conexiones de vuelta donde tiene que ir apretar todo y me fijo y otra cosa amigos si van a bueno digamos una cosa para fijarse si ven terminal 3 2 pero miren el 1 terminal 1 está pinchando el aislante ahí el cable no más así que eso ahí es incorrecto voy a arreglar eso también porque estamos pinchando el aislante no el cobre entonces bueno mi conexión es acá con la bobina bien así que apreté todo hice conexión acá de vuelta pero bueno solo fijándome de esas cosas así que bueno una conexión más ahí lo pongo en su lugar bueno acá ya todo ahí en su lugar así que en buen estado encendemos todo así que bueno así una contactora el forzador este de los de los evaporadores pero lo que me hace falta es el compresor así que vamos a ver si tenemos 220 ahí porque la bobina dice que este en 220 230 así que 0 voltios eso significa que no tengo nada a la bobina puede ser por el relevo térmico que tenemos también así que vamos a ver y ahí encendió el compresor y también el forzador pero vamos a ver el consumo que tenemos para nuestro compresor a ver si puedo agarrar un fase acá así que me deja 19 amperes y subiendo es un poco alto bueno a mi me parece alto porque estos compresores mayormente son un poco más bajos pero ahora me fijo que está haciendo esa compresora afuera un poco un poco un poco un poco amigos ya cuando les iba a mostrar la cuando les iba a mostrar los amperajes 24 amperes ahí cortó el compresor pero no sé si cortó por el protetor térmico o si si se cortó de vuelta en el relevo térmico ahí pero uno de las fases tenía 24 24 es demasiado para mucho para este compresor yo sé que hace calor pero está mal entonces dos semanas atrás el cliente me comentó que le hicieron una carga de gas no sé si se sobrepasaron porque eso también aumenta mucho los amperajes así que entre más refrigerante que tiene el equipo bueno más más trabajo tiene que hacer el compresor ahora parece lo tengo que dejar que se enfría a ver si está caliente y está calientito sí está calientito a ver si esa contactora cerró y acá cortó por el relevo térmico porque si ven no tenemos un señal para que anda al compresor así que es el mismo relevo el relevo térmico que tenemos encima está ajustado para 17 amper el máximo parece que es 18 pero bueno esto saltó hasta 24 ahí pero bueno este relevo térmico ahí más o menos está haciendo su trabajo pero bueno por lo menos cortó el compresor porque eso era demasiado ahí pero bueno tengo que conectar el manómetro enfriar el compresor un poco y a ver que a ver que tenemos así que el otro forzador también anda así que tenemos un señal allá afuera esta contactora está más o menos hace un ruido ahí acá por conectar en el lado de alta porque no tengo nada en el lado de línea líquida para para conectar así que ahí tengo mi filtro atrás de esa caja que no sé qué así que nada después del condensador y acá en el tubo recibido me me agarraron ambos lados para usarlo con el presustato pero bueno acá saqué este tapón y no sé si ven ahí ahí tenemos una pérdida acá el lado alta siempre como hace tanto calor como aumenta tanto temperatura por esta línea esto acá siempre pide el el óvulo así que después se lo cambia ahí me sacarle ese sacar esa ahí así que voy a conectar por el lado de la descarga y succión también que también acá tiene dos opciones para conectar dos puntos de acceso esta acá no hacía falta acá algo 140 de baja y de alta casi 190 esto es con el equipo apagado lo que voy a hacer ahora apretar el relevo térmico ese y correr acá afuera para ver cómo están mis presiones porque seguro yo creo que estamos creo que estamos sobrecargados no sé yo yo abrí esta llave acá y el acceso para ver si estaba totalmente abierto porque a veces uno viene y lo cierra un poco para para hacerle un servicio después también lo mismo con la soxión así que yo sé que ambos lados están abiertos el condensador está bien no le hace falta una limpieza así que eso vamos a ver qué hace tal vez que el compresor ya tal vez algo ahí jodiendo así que elevando más de 300 psi de presión nada esta gente está loco no sé quién le hizo la carga acá mira mira la succión la succión tiene que estar a 40 estamos trabajando como si fuera un aire acondicionado no este lo voy a pagar como lo pago a ver qué hace esto apague todo esta cosa está muy loco acá está re sobre wow no lo puedo dejar así va a explotar no sé cómo anduvo tanto tiempo él me dijo que esto fue hace dos semanas atrás que le hicieron una carga no puedo creer que le funcionaba capaz que fuera fue ayer eso otro no me queda tengo que sacarle refrigerante tengo que recuperarle eso ahí que tiene no sé por qué está tan aumentado de presión tal vez que había algo pasando con la valvia expansión estoy pensando por qué tendría que por qué tenían que hacer una carga había capaz que había otras cosas pasando ahí ahora les muestro el evaporador y acá tenemos el evaporador afuera de mi acceso ahora mismo pero solo mirándose que los forzadores están andando y el rayador ahí tengo que fijarme si está limpio o no así que parece que si aquí está la barra de expansión así que todo parece que todo está ahí bien colocado muy bueno ok amigos bueno acá recuperé un poco de refrigerante 22 acá que tenemos así que vamos a ver qué hace el compresor está un poco caliente pero ya tiene un tiempo ya tiene un tiempo ahí parado y yo lo corté por este medio acá yo no sé qué son esas llaves no sé a qué están conectados así que puede ser uno para el solenoide y otro para no sé qué el compresor tal vez pero bueno lo voy a hacer al revés el primero el primero y después el segundo es ahí si ese es el solenoide y el compresor me imagino este a ver si no me explota esto en la cara amperaje 18 ampere empezando pero si está demasiado alto esa esa descarga no sirve estamos trabajando como si fuera que es un aire acondicionado todavía no me sirve eso así que bueno ahora vuelvo no sabes la cantidad de refrigerante que tuve que sacar este equipo o recuperar un montonazo y todavía estamos demasiado por arriba 340 de alta y la succión es bueno esto acá es entendible pero también está muy alto pero la cámara ahora mismo está a 20 grados o 20 y pico así que voy a tener un succión un poco más alto el día de hoy a 100 grados que es eso Fahrenheit a 38 grados así que hace calor es un día de calor más o menos esa descarga tiene que estar a 300 pero ahora mismo a 350 350 y 75 no me sirve todavía así que tengo que seguir ahí bueno amigos esto es lo que tenemos ahora tal vez le saqué un poco poco mucho ahí porque tenemos 30 de baja y 280 de alta yo quería 290 de alta pero el cliente también me comentó que estaban ahí toqueteando adentro una válvula que obviamente bueno en nuestro caso es una válvula de expansión tal vez lo cerraron tal vez cerraron esa válvula de expansión para mantener la descarga para abajo así que vamos a ver qué qué es que tengo yo que hacer ahí si hay que hacerle algo o si no bueno tal vez tengo que agregarle un poco más de refrigerante pero igual con esto tendría que estar bajando ahora el equipo y el ambiente ahora 38 igual así que vamos adentro bueno amigos acá tenemos la válvula de expansión acá lo que yo hice lo aflejó un poco yo pensé mirando desde abajo pensé que era un denfons pero acá lo aflejé un cuarto nada más abriendo un poco para aumentarle la presión de trabajo y esto y esto acá es trabaja esto 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 las válvulas de expansión nacionales son medio raros porque yo regulando la válvula de expansión me va regulando la presión que es totalmente al contrario de lo que debe ser la válvula de expansión porque la válvula es para el sobrecalentamiento yo abriendo la válvula aumenta un poquito la presión pero no tanto como esta válvula para que aumente la presión con un denfons o un emerson yo tengo que abrirlo totalmente a full así que pero bueno estos nacionales yo veo que para mi y con mi experiencia parece que trabaja un poco distinto pero bueno el tapón tiene su su tuerca ahí lo aflojé un poco así no más y nada eso y afuera estaba como a 30 pero si ahora me fijo como está ahora el evaporador está ahí más o menos un par de pelusas no están no están horribles por ahí pasa aire pero se le puede hacer una una limpieza ahí con un cepillo una más para sacarle esta estas cosas así que bueno ahí salgo afuera esa media vueltita que yo le hice mira como aumentó la presión por eso yo digo esas valves son medio raros uno la abre un poco y aumenta un montón sonazo antes estaba 30 y ahora está 50 y acá estaba 280 y aumentó hasta 310 que está bueno ahora un poco me gustaría verlo como a 300 310 bueno no es la gran cosa pero yo creo que lo puedo regular un poco mejor así cuando llega a temperatura me llega más o menos a 40 pues PSI 45 40 así que tan frío frío no lo necesitan y el día todavía 38 eso es el aire entrando adentro del condensador vamos a ver los amperajes un día como hoy como hace mucho calor los amperajes van a estar altos pero tampoco 24 amperes así que 19 19 amperes con uno de los fases me gustaría verlo más a 15 a 15 amperes este este compresor pero un día como hoy 18 y bueno dime subir y de vuelta y regular esa esa valva expansión ok amigos esto es lo que voy a hacer saqué el tapón y lo voy a hacer un toquecito nada más ahí vamos a ver que vamos a ver que hace con eso bueno amigos acá haciendo esa regulación ahí con la valliwoola si ven me bajó la succión a 40 casi y algo como 300 de alta así que yo creo creo que voy a hacer lo voy a aumentar lo voy a abrir un poquito más porque yo quiero ver esto más cercano como a 45 vamos a ver si con 45 me llega la temperatura y esto acá ahora que me estoy dando cuenta que me acuerdo estoy conectado en la descarga que tendría que ser un poco más alto que la línea líquida así que si esto acá tendría que ser más cercano como 310 como estaba antes así que puede ser que si estaba bien como yo lo tenía cercano a 50 entonces vamos a ver el controlador también el sobrecalentamiento no sé está totalmente altísimo altísimo no sé si es por el calor que que tira los forzadores pero acá tengo una temperatura de 26 y una temperatura de 26 con 40 43 de succión algo así 42 ahora lo voy poniendo allá abajo es un sobrecalentamiento alto ahí me llegó el ayudante así que bueno vamos a ver el controlador y 15 y 3 así que estamos bajando de a poco es es increíble que este equipo es pequeño para esta cámara yo lo encuentro un poco pequeño no sé si es de 10 caballos ahí me fijo del modelo y a ver la capacidad bueno amigos esto acá son mis presiones ahora 48 por ahí 310 el sobrecalentamiento con con 25 de succión el sobrecalentamiento total son cercanos a 30 grados es súper alto súper alto pero igual acá hace mucho calor no sabes el calor que está en esta área ahora mismo encima este equipo suena como un no sé un hipopótamo ahí algo total no sé algo ahí un ruido como si fuera como si fuera esos forzadores ya no ya no da más bueno voy a esperar un toquecito voy a ver si tengo que regular la válvula ahora mismo está bajando las presiones 45 más cercano a 300 es como que la válvula ahí está jugando un poco y nada esperar vamos a ver si llego a temperatura 133 grados amigos 134 casi en la descarga lo tengo ahí conectado 134 grados yo no sé cómo no se había digamos que no no sé cómo no se había quemado todavía el compresor demasiado altísimo altísimo pero bueno no hay nada que yo puedo hacer esa válvula expansión no me gusta por esta misma razón es como que no no le puedo calibrar el sobrecalentamiento ahí si yo le abro me sube la succión y me sube la descarga si lo cierro me baja toda la la presión de trabajo ahí así que por eso no me gusta tanto entonces el condensador está limpio los dos forzadores están andando más que eso no puedo hacer tengo un sobrecalentamiento alto eso eso es lo tema así que ahora un 45 digamos así que esperando que que guíe toda temperatura y acá amigos yo regule el resultado de alta para para que me corte más cercano a 300 y un poco arriba de 300 pci porque acá estamos midiendo la línea líquida así que si acá está a 300 pci eso significa o 320 esto acá significa que acá estamos a 350 por ahí 340 más o menos hay como también una diferencia de 15 20 pci así que porque esto acá tendría que este equipo tendría que cortar por alta pero nunca cortó por alta cortó primero por el el relevo térmico antes que cortó por alta así que esto no estaba haciendo nada pero bueno vamos a ver si hace algo ahora eso ahí otra cosa más a ver no nada por ahora los amperajes yo le medí algo como 18 18 amper cada fase así que ya estoy todo acá terminado es un compresor de 10 caballos también así que ahí me voy fijar de la válida expansión a ver que le puedo poner si el cliente lo quiere hacer eso sería otro trabajito y también también para cambiar el resultado pues acá no sé si funciona yo lo puedo comprobar también con el solenoide cortando el solenoide a ver si a ver si lo puede embotellar todo creo que voy a hacer eso primero voy a ver mi temperatura de la cámara y acá 11 y 8 amigos así que ahí bajando acá ya terminaron de trabajar así que yo tengo que salir ya esta gente se quieren ir así que no no le voy a dejar que se queden demasiado tiempo 11 y 8 ahí va bajando de a poco así que es bastante grande la cámara ancho y una altura también la largo ahí así que bueno amigos ahí voy saliendo que se cuidan acá acá amigos como ven la presión es ahí al principio cuando arrancó ese compresor y esto fue con yo creo que ni un minuto en marcha lo encendí y fui para afuera vi lo que yo tenía y lo lo pague totalmente y acuérdense que este equipo nunca paró por alta presión paró por el relevo térmico primero y acá a los primeros segundos estamos mirando algo como 80 PSI de su acción y 340 seguro que cortó en el relevo térmico en ese momento cuando lo vi la primera vez capaz que cortó como 400 por ahí porque ya con tanto amperaje algo tenía que cortar si no era por el presupuesto iba a ser por otra cosa así que como dijo un compañero mío un día de calor que hace tanto calor ahí de esos días que pasados si el equipo no corta por alta es porque no le pusieron uno si no cortó por alta es porque no tenía entonces bueno en este caso tenía un preso estato pero estaba mal regulado porque en la línea líquida no debería llegar a 350 300 310 como mucho por ahí tal vez 320 por llegar a si está sucio todo pero ya ese punto tendría que contar en la descarga si 350 360 por ahí y lo que yo encuentro raro es que el cliente me había comentado que le hicieron la carga hace dos semanas anteriores o anterior pero como es posible que este este cámara estuvo funcionando así es es no yo no veo la manera no no veo absolutamente nada el posible la posibilidad que esta cámara estaba funcionando por dos semanas a esas presiones si puede ser que los días anteriores no era tan caluroso pero igual con 60 digamos con 75 psi o 65 como si fuera un aire incondicionado R22 no va a llegar a temperatura nunca para mi esto fue el día anterior y bueno hicieron la carga y después cortó todo y capaz que esa gente se fuera corriendo o tal vez fueron ellos mismos no sé no no sé quién hizo el trabajo ahí así que como como digo yo el típico el típico carga gas que quiere cobrar y se va corriendo no sabe absolutamente lo que hizo solo una carga tal vez ni pulgó su magueras y ahí está lo dejó así y bueno vamos a ver si cliente va a querer hacer algo porque yo le recomendé la válida expansión y el preso stato porque esa válida expansión es nacional es Bits AP creo que hay otra marca ahí tirado que hace la industria para mí son muy raros no no funciona como una una válida expansión convencional que que yo digamos que yo conozco que son los por en emerson los denfos que cuando uno abre la válida expansión no aumenta tanto la presión digamos lo que hace solo tira un poco más de gas para cambiar la temperatura más que nada pero no no es tan así wow digamos tan exagerado como estas expansiones nacionales así que tal vez que estos expansiones nacionales están diseñados con un sobrecalentamiento fijo en este caso pero para mí 30 grados es muy alto igual eso era 30 grados cuando la cámara estaba cálida así que me imagino a 3 grados si cuando llega a 3 grados tal vez sobrecalentamiento tal vez sobrecalentamiento llego algo como a 15 o 20 quiero decir 20 tal vez que eso es un poco alto todavía así que tal vez cambio unos 10 grados es posible pero bueno no tuve tiempo para quedarme ahí así que bueno amigos ahí les dejo espero que agraron algo del vídeo y nos vemos ahí a ver que traiga la próxima visita que se cuidan dejo 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 Gracias.